entonces tú decías que los urbanos no entienden la música hace poco cuando estábamos detrás de cámara entonces por qué tú dices que yo no entiendo la música bueno la mayoría la mayoría puedo decir que muchas veces no quieren respetar respetar a lo que es una buena composición ejemplo una o sea un hombre con la voz como de no el chagris leonel garcía o sea sin banderas si ellos le escuchan y dicen a eso eso parece como que eso no está de moda no está de moda está afeminado porque cantan así firito y cosas y tienen una porque son personas que tienen que cantan con el corazón entonces si un urbano quiere que repetemos su música uno como como cantante de pop y balada y esas cosas pues tiene también que respetar la del otro claro porque como yo dije ahorita cada cada género tiene su público lo único es que ellos o sea que no entienden la música la mayoría porque te voy a poner el caso de rené de calle 3 él es un hombre que lee mucho y siempre está informado y estudió música te sabes lo que un compás musical te rapea en uno en uno compás que tú dices wow como lo hizo como lo hizo porque tiene el conocimiento entonces los urbanos a veces no no saben nada de lo que es un corte un compás gracias a la tecnología gracias a la tecnología que en dos minutos le hacen una pista ellos creen ya que están acabando por eso son unos productores son unos productores entonces muchas veces ellos quieren criticar al otro sin saber lo que está haciendo incluso lo que está haciendo lo que está haciendo su pista la que está cantando ellos cantan arriba y ya es muy fácil tú hablar hoy en hay chunes le ponen la melodía la melodía claro y todo entonces tiene que cada quien respetar y saber lo que son sus límites y qué tan fácil es es tocar una música bueno urbana ay 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 qué tan difícil es un ejemplo ya un ejemplo puede poner otro el otro que nos va a hacer una demostración entonces claro ok vale 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 En un beat O una música Incluso hay un video de eso Ah si hay un viejo en las redes sociales Que se hizo viral Bueno ya déjalo así Entonces sería un ejemplo Una pista La base armónica Dale Marino No dale tú Emanuel Esta noche Yo quiero verte Ay ay Esta noche Yo quiero verte Mami Ay Dios mío El otro no va a ser tomate y lechuga Tráeme, tráeme, tráeme la cerveza Que con esta chica yo quiero en la cabeza Para yo moverme Tú sabes con ella Pasar la noche con una botella Ay ay Tráeme la cerveza Ay ay Tráeme la cerveza Ay ay Tráeme la cerveza Esta noche Esto se viene va a poner No porque tú sabes Que nosotros estamos aquí activos Y que tú tienes para mí Porque yo te amo un lío Y tu mujer se va conmigo Ay ay Yo DJ En el instrumentor Oh my goodness Ey duro nosotros Emanuel Ya te saben los tomates viniendo y la lechuga Ya con eso Una persona que no sabe de música Y una persona que no tiene el oído desarrollado Ya con eso dice Ese tipo se está comiendo ese piano Ya Y eso Porque eso es Y una repetición de lo mismo De lo mismo De lo mismo Durante todas las canciones Son dos acordes ya Ya Y uno o dos Tres mucho Tres mucho Tres mucho Chunes Marino le hace un arreglo Y ya yo tengo un reggaetón No que Se pega mañana mismo La hace ahora Ya mañana tú estás viral Y con par de miles de dólares en la calle En la emisora Ya yo estoy pegado Ahí es que te da la inversión Trabájame eso No claro Trabájame eso Yo te voy a meter otro tune Aparte De ellos hacer zapitas así Pero son negociantes Eso sí Porque la música también Hay que saber de negocio Hay que saber de negocio Para tú Oye hay que tener imagen Hay que tener imagen La mano es la musical Son muchos componentes Paz de prenda De Mac Y todas esas cosas Ya tú estás acabando Decir dos o tres malas palabras Decir dos o tres malas palabras Dar una galleta a una mujer a veces Y que suene así Y que Cae preso Talla la onda también Porque si tú tampoco Si tú Tú no te vas a poner Tú no te vas a poner Tú no te vas a poner como Ey sí Tú no te vas a poner como El chuape Y hablar de hierba Y hablar de hierba Te pega de una vez Tú no te vas a poner como El chuape Y con una camisa Y cantar reggaetón Y decir que es lo que Estás cantando este loco Entonces Eso mismo Que se puede ya Hacer un trap ¿O sí? Claro Vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, Marino Sí Dale ahí, Manuel Dale ahí Ey Yo Yo, 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 yo Baby I know, baby You, I love me Na, na, na Na, 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 na Yo estoy aquí Muriendo de amor Esperándote, mamita Yo soy tu biberón Guasón Palomón Échate pa' acá Yo solamente, mami Te quiero enamorar Yo solamente, mami Te quiero dar Todo mi amor Que está por dentro Yo solo contigo, mami Yo me quiero casar Yo quiero casarme Contigo quiero tal Dime, mi amor Nos vamos pa' otro lugar Aquí ya tú sabes Vamos a improvisar Aroni en el piano Ya tú sabes Va a cansar Tú sabes, mami Yeah Yo voy a hacerlo, Alex Oh, yeah I love you, Cheris Woo Cheris, Cheris Sí, no, ya Soy ya You know, Cheris Artistas ya saben Si necesitan letras Llámenlos I love you, Cheris Si quieren paz de pita Se lo mandamos en un Uber Como dice la Oye, te lo mandamos en un Uber Oye, esa melodía me puso loco A mí, men Ya me está poniendo a enamorarme Esa vaina, men Oye, qué rico Loco, oye esa vaina Eso suena increíble Ay, ese piano Ese tigre se está comiendo Ese piano Como era la única Estaba comiendo el piano Dice, ¿por qué lo que estaba haciendo? Algo so simple ¿Qué era? No, eso Pero hay uno de esos productores Canta eso, se muere Tú ves esa música Yo no le llego Es algo sencillo No, pero tú ves que Era como tres cositas nada más Eso era Algo así Si alguna vez Yo te encuentro Dime si bandera Porque la música Yo siempre digo que La música Hay más personas normales Que músicos Entonces hay que llegarle Voy a poner el ejemplo De Maestro Joliguerra Claro Ese hombre es un genio O sea, es un doctor musical Wow Y él hace Hace bachata Para que le llegue a la gente Porque también es un negociante Como acabamos de decir Él la trabaja Él la trabaja Conoce de la vuelta Aparte de todo Sí Él hace melodías Que son fáciles al oído Para entenderla Pero también es un poco compleja tocarla Tiene su complejidad Tiene su complejidad Porque se nota el estudio Se nota que hay un trabajo Las notas Claro Y que averigua el medio ambiente Qué tal Qué tal esto Claro Dice él que le oye a Drake A veces Él le oye a Drake Y dice que a Bad Bunny Y que podría grabar una canción Con Bad Bunny O sea, solamente que bajarle un poco a la letra A la letra, sí Sí, pero Oli Guerra Él tiene incluso música bien compleja Y tú no la escuchas en ningún lado No es verdad Así es, así es Nunca la he escuchado No, la gente ha perdido el oído Cada día más La gente está Yo siempre digo algo que Es todo lo fácil La persona está pobre armónicamente Sí En armonía tiene O sea, está vacía Una falta de sensibilidad en el ser humano Una falta de sensibilidad Ya, algo así Esos son dos notas Sí Y ya la gente Se vuelve loca con eso Se vuelve loca con eso Y se pone Y lo pone a todo en su vehículo Y tú lo ves Yo soy un bacán Y yo escucho buena música Y con un bling bling A lo llenar con un jazz Chau, chau Entonces yo vengo ahí Quita eso No me gusta Ya, eso La gente Ah, no, mí ¿Qué es eso? Muy bello Yo no soy tan fino Yo no soy tan fino Para escuchar esa vaina Sí Ponme mi reggaetón, maní Que eso es lo mío Tú sabes que lo que es conmigo Que lo va Y no es que no lo escuchen Yo mismo lo escucho Pero respetando Ya lo que tú vienes a basarte Es que tú quieres Que las personas, los urbanos Respeten a los grandes músicos Como tú, tu compañero Y todas estas cosas Es que hay un problema Si no como músico ya muy reconocido Que han vivido su vida entera Haciendo buena música Y no decirle que son unos comebollitos Y no decirle que es que es fulano Que es que este Que no Que van Entonces la persona tiene que Como le gusta que Repeten su música Y repeten su derecho También respeten del otro No hay gente que insulta A urbanos Que insultan A compositores tradicionales Hay muchísimas Que han tenido una influencia de siempre Claro que sí Lo insultan Y eso es algo que a uno le duele Atento a la pegada del momento Y son gente que en realidad No tienen ningún talento Porque esa gente sudaron Literal Sudaron en su casa Escribiendo cada Y trabajaron Cada armonía Escribiendo cada nota Y trabajaron en eso Y el dinero también que se gasta Claro Porque ya Por eso es que los urbanos Están podridos en cuartos Porque es muy fácil Hacer una pita Sí Es fácil Pero tú sabes Que lleva su complejidad Y esa cosa Ya cuando viene A los términos de sonidos Sí Porque tú no vas a agarrar Y tú dices Vamos a hacer un reggaetón Y vamos a agarrar Una librería Del año 2000 Y va a pegarse ahora Claro Tú sabes Hay un pros y cons Como se dice Es fácil El término de composición El proceso Es muy diferente A una pieza musical Oh claro Ya ya No eso No pero que hay gente Que dice No yo compro un pote de romo Me voy para el estudio Escribí ahí mismo Bebí Y ya me fui Y pasa Y todo el trabajo Del productor Después Sí Y genera el sonido Sí pues yo tengo Porque ellos están viviendo Esa parte de la canción